Igual que en la casa. Algo que Vicky también comentaste sobre otro tema. ¿Emily Lucius está con novio? Sí, ¿viste? Porque estaba sola. Ella, bueno, le conocimos a Martín Salgue. No, y después... Y ya hace un tiempo que estaba soltera. No, en Cataratas del Iguazú. Sí. Ya se notaba que había ido con alguien, pero no lo mostraba. Pero se notaba que alguien le hacía los videos, ella algunas cosas, creo que fue de canje. Entonces, con alguien estaba. Y si fuese la hermana o la mamá, la mostraría. Entonces, sospechábamos que estaría en pareja. No se sabía con quién. Y ayer se vio esa historia, si tenemos para pasar la historia o la foto, de un chico que creo que también cocina. Rodrigo, guión bajo, B. Macri. ¿Para qué lo voy a buscar? Me cruzo. Quiero ver si él también cocina. Me pareció que sí. Veo tantas cosas por día que a veces se me mezclan las noticias. ¿Sabés lo que me llamó la atención de eso? ¿Qué? ¿Viste cuando cumple años tu pareja que te hacen pararte al lado de la torta? Y no sabés qué cara poner, va. No sé, a mí me da como vergüenza. Vos decís que la hicieron parar ahí con el novio y no sabía qué cara poner. No, ella es una genia. Igual se la rebanca. Mirá, mirá, ya los vemos. Mirá, a ver si podemos acercar el zoom. Ahí se ve. Cuando vi el beso dije, besé. El beso allá. Permiso, eh. Mirá, acá. Acá están por si no se ve. Ellos dos. Ah, él tiene la cuenta privada. No sé a qué se dedica el chico. Besándose, mirá. Emily con el... Blanqueó, blanqueó con la familia. Ella es re-familiera, Emily. Sí, re-familiera. Pero medio ves que estaban todos de este lado y ellos solos ahí. Sí, esperándolos como tipo, a ver, hagan su gracia. Claro. A ver, bésense. Como que yo no me paro acá con la persona. Vos no lo hacés. Yo me lo dejo solo. Me da vergüenza, pero ¿por qué? Pero si te piden, dale, a ver, date el beso para blanquear. A mí con el tema del feliz cumpleaños me da vergüenza que me canten y todo eso. Así que imaginate con un novio ahí. Pero no, divina, me encanta. Bueno, está enamorada. Es re buena onda, Emily. Re. Tengo una recomendación, la hacemos juntos, como hacemos siempre. Dale, dale. San Lichet Travel, donde comienza tu aventura viajante.